cómo eliminar la cándida de nuestro organismo de forma natural bien vamos a comenzar corrigiendo esta pregunta porque la cándida albicans es un hongo que se encuentra de forma natural en tu cuerpo y en el mío y en el de todas las personas por lo tanto no podemos eliminarla pero sí podemos reducirla a niveles que son saludables el principal problema viene cuando esos niveles que tienen que estar en cierto porcentaje lo superan por muy mucho y entonces empieza el descontrol de la cándida generando problemas generando dolores y malestares por lo tanto la cándida que es la cándida albicans es un hongo un hongo muy conocido sobre todo por las infecciones a nivel de candidiasis en las mujeres donde encontramos la cándida bien la cándida la encontramos en dos partes principales en hombres y en mujeres la encontramos en el sistema digestivo ok la encontramos en el sistema digestivo y aparte también la encontramos en las mujeres en la vagina ok estos son los dos sitios donde naturalmente encontramos la cándida pero la cuestión es qué porcentaje tengo de este bicho de este bicharraco en mi organismo por lo tanto como dicho anteriormente lo que tenemos que buscar en ese sentido no es eliminar sino reducir cuando una persona tiene un exceso de cándida tiene ciertas ciertos signos ciertos síntomas a nivel de piel urticaria irritaciones tiene mucha sintomatología dolor de cabeza o sea mucha sintomatología entonces normalmente esta sintomatología viene cuando tenemos un porcentaje de 70 por ciento o mayor vale o mayor de cándida que tenemos que hacer tenemos que reducir tenemos que reducir este valor ok lo tenemos que reducir a que a un 10% a un 10% ahora tú estás diciendo david pero yo no sé cómo calcular esto yo no sé los niveles no en ese sentido como me los mido bien eso no te lo vas a poder medir vale no te lo vas a poder medir pero por ejemplo te puedo decir que las personas que tienen diabetes diabetes tipo 1 tipo 2 1 o 2 vale ya sabemos que la 1 es la que depende de insulina la 2 es la que son hábitos y como son hábitos esta diabetes no existe no existe porque la podemos corregir a través de todo lo que son nuestras rutinas diarias personas que tienen obesidad están repletas de este hongo tienen este hongo muy muy atenuado en estos niveles quienes tienen sobrepeso también quienes tienen un perímetro abdominal tanto el nombre tanto el nombre como en mujer vale más allá de 80 centímetros y más allá de 85 centímetros en hombres y mujeres etcétera 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 ok qué tienen en común estas personas en ese sentido o qué tiene en común una persona que probablemente tenga estos niveles de cándida bueno una persona normalmente a través de la alimentación es una persona que come rico en azúcares rico en carbohidratos refinados rico en todo aquello que alimenta la cándida por lo tanto primer punto importante a realizar para reducir los niveles de cándida en mi cuerpo que tengo que hacer bien vamos a ver lo que tienes que hacer para reducir estos niveles ok lo primero lo primero lo primero que tenemos que hacer vamos a cambiar aquí el título como hemos dicho es reducir a niveles óptimos que es un 10% para que lo tengas que tenemos que hacer para reducir y establecer valores normales de este hongo en nuestro organismo número uno número uno número uno uno eliminar por completo los carbohidratos simples los carbohidratos integrales y los azúcares eliminar carbohidratos complejos gartos integrales y simples que son azúcares y simples que son azúcares Complejos refinados, integrales y simples, todo lo que son azúcar de mesa, cereales, trigo, arroz, todo aquello que aporte carbohidratos. ¿Por qué tengo que eliminar todo aquello que aporte carbohidratos? Muy sencillo, eliminar. Muy sencillo, porque tengo que dejar de alimentar a la cándida con lo que realmente lo está alimentando. ¿Y qué lo alimenta la cándida? Vamos a mover la cámara que se ve un poquito mejor aquí. ¿Y qué alimenta la cándida? La cándida se alimenta de todo esto. Por lo tanto, como lo que tenemos que hacer es reducir el porcentaje que está en exceso en nuestro organismo de cándida y que nos está apuntando problemas, dolores, malestares, lo que tenemos que hacer es quitar lo que permite que la cándida se reproduzca. Punto número uno. Punto número dos. Vamos a introducir un aceite que nos aporta un elemento que ahora te voy a explicar que hace que se reduzca la población de cándida matándola. Este aceite es el aceite de orégano. ¿Ok? Aceite de o-re-ga-no. ¿Y cuál es la sustancia o el elemento que tiene el aceite de orégano en su contenido para generar un efecto bactericida, un efecto fungicida en este caso, matar hongos? Pues se conoce con el nombre de carbacrol. Carbacrol es un elemento que está dentro de este aceite que lo que hace es reducir la población de cándida juntamente con la eliminación de carbohidratos. Es decir, por un lado voy a eliminar los carbohidratos, voy a dejar de alimentar la cándida. Por otro lado voy a aplicar aceite de orégano con carbacrol, que el carbacrol forma parte de este aceite y tiene que ser extraído de una forma concreta para que sea rico el aceite de orégano y esté disponible para que tu cuerpo lo pueda utilizar contra la cándida. Y el tercer punto es utilizar otro aceite. Este aceite, que también tiene un elemento interesantísimo, en su composición se llama aceite de coco. El coco es la fruta de las frutas más espectaculares que existen por sus grasas sanadoras que se encuentran en su composición nutricional. El ácido que nos va a ayudar a regular esta situación se conoce con el nombre de ácido láurico. El aceite de coco añadiendo una cucharita en lo que es mi día a día juntamente con el mineral, los carbohidratos, juntamente con el aceite de orégano, va a ayudarnos también por parte del ácido láurico a reducir la sobrepoblación de cándida para que se restablezcan los niveles al 10% y entonces desaparezcan los signos y los síntomas que me están generando malestar. Claro, obviamente, por ende, por ende, si quito carbohidratos lo que vas a notar es que te desinflamas, que pierdes peso, que pierdes grasa, que tienes mejor tono de la piel. Claro, porque es una consecuencia de quitar los carbohidratos. Es decir, no quitas los carbohidratos para perder peso, pero inevitablemente si tienes sobrepeso, obesidad, si tienes niveles de azúcar alto, si tienes diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, inevitablemente se va a regular tu azúcar. Por lo tanto, ojo también con tomar medicamentos para regular el azúcar cuando estás quitando el azúcar ya. Que esto es lo que tendría que ser lo primordial en diabetes y en personas que quieran regular su peso y regular su sobrepeso. Es una consecuencia. ¿Ok? Así que estos son los 3 puntos para abordar la sobrepoblación, el sobrecrecimiento de cándida que es negativo para tu salud. Y espero que este vídeo haya sido de ayuda para ti y puedes aplicarlo en tu día a día para vivir más y vivir mejor disponiendo de una salud óptima, preventiva y antiinflamatoria. Te veo en el siguiente vídeo. Chao.